A través de un viaje en el tiempo que se llevó a cabo hace mucho, los científicos que presenciaron la muerte y crucifixión de Cristo notaron que Jesús nunca sangró durante su muerte, después de eso fueron a su tumba para verificar si era de carne y hueso, al examinar su cuerpo se toparon con que en realidad era un robot, esto les serviría para realizar una investigación en la que descubrieron que la primera especie dominante fueron los robots, ya que el primer ser en existir en el universo fue Dios que era un robot, Dios creó una familia de dioses que eran robots, los cuales luego fueron fabricando las galaxias y los planetas, luego hicieron seres humanoides de carne y hueso, esa es la explicación de por qué Dios es eterno, porque es una máquina, el cual su cuerpo no envejece y es omnisciente porque en su cerebro tiene un chip al cual le llega toda la sabiduría existente, pero si Dios es un robot, entonces ¿quién lo creó a él? La respuesta es fácil, fue creado por el universo, el universo es información, la misma información infinita que le llega a Dios Hijo, es así que en realidad son dos dioses, Dios Hijo que es Jesucristo un robot y Dios Padre que es el universo, que es información y sabiduría, así que el primer ser que fue concebido por la naturaleza fue Dios Hijo, en la Biblia se nos hace mención que en algún momento alcanzaremos la vida eterna, pero eso será después de haber vivido miles de vidas, para finalmente convertirnos en robots, porque ser un robot es alcanzar el estado perfecto, ya que nunca te cansas, no tienes hambre, no te duele nada y además eres eterno inmortal. Y para que quede claro, el robot fue el primero en ser creado por la naturaleza, no es artificial, lo que pasó después es que el humano y otras civilizaciones empezaron a crear robots artificiales, pero eso es diferente.